¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a PH. Podemos hablar hoy realmente con un grupo que, la verdad, si este grupo no va a remar, me voy. Me voy de la televisión argentina. ¿Remar lo vamos a remar? Sí. Después hay que ver a dónde va el barco. Exacto. Vamos a presentarlo. Por primera vez viene a PH, me encanta, hace mucho queríamos que venga, pero el señor cada vez quiere trabajar menos, me parece bien. Humberto Tortonete. Pensé que me iba a presentar con otro nombre. Pero no tenés que hablar, te está presentando. Se acaba de retirar del tenis, o sea que tiene tiempo ahora. Se acaba de retirar, llegó a 20 del mundo. Tiro Pela. Otro vago, otro vago. Bien, bien, recién retirado del tenis. La número uno, una viva. Lo mejor para lo último. Una genial, la número uno realmente nos hace reír, nos hace llorar, es la mejor. Lizy Tainiani. ¡Vamos, Lizy Tainiani! ¡Vamos! La gran linda. Victoria Simolitanis, actriz. No, nada, no le dijiste, pobre. Un elojo. Actriz, conductora, modelo. Actriz, la forma de fiesta. Está diciendo cualquier copa. Y atención, es cantante, es youtuber, nos sigue más de 12 millones de personas de verdad. Pro Blaze. Todo bien, vamos a ver. Primera vez en PH también. Mucha gente. Es la primera vez, como dato, que estoy en Televisión Abierta, así que estoy inaugurando lo de el TAR en Televisión por primera vez. Bien, 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 bien. Pero más vale, debutamos en PH los dos, así que por eso nos pusieron acá, porque creo que vamos a hacer algo. Claro, el debut acá. Está bien, pero me gusta también que lleguen, chicos, que YouTube está ahí, se ve todo, pero acá estamos. La Televisión Abierta, la bancamos. Amigos y amigas, esto no pasa en YouTube, pasa en Televisión Abierta, es un efecto especial, ustedes no lo vieron nunca, los que vinieron antes a PH, porque es realmente una superproducción que hicimos, lo hicimos en el primer programa y va de vuelta también y es... ¡Que baje la canasta para plantear el programa! ¡Ah, es una superproducción! ¡Era mi sueño! ¡Qué mal, hermano! ¡Era mi sueño! ¿Cancaba la canasta? Siempre quise hacer esto. El driver se retiró y vino a trabajar a PH. ¡Ah, baja una canasta! ¡Que se lleven la canasta! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡La tecnología! ¡Perfecto! ¡Es que no sé, José, eso siempre funciona mal! ¡Está uno desde arriba! ¿Qué hace ruido? Bueno, la primera parte de este año de PH, lo que hacemos es combatir un poco los prejuicios. Tienen que señalar quién les parece que es lo que yo propongo acá, ¿entendés? Ustedes, sin hablar, dicen él, ella, él, él... ¿Cómo en TikTok? Exacto, la otra vez lo dije. Gracias, Lizzy, por... Sí, pero recién nos conocemos y ya nos pegamos. No, no, no es nos pegamos, es quién cree que esto es sin conocerse, por ejemplo. Lo ponente, ¿quién cree que es puto? Y vos me haces... ¿No? Claro, no señalen cualquier cosa, pero... Claro, piensen. ¿Quién creen que es el más o la más inútil para manejar la economía? Ahí está. Upa, upa. Atención. ¿Me enseñó a mí? Hay tres a Vicky, no, hay dos a Vicky. ¿Vos arroblás, Lizzy? Sí. ¿Por qué? Y porque a la edad que tiene él no te pones a poner el control de las cosas, empiezas a como a delirar y a jugar y a viajar y a comprarte cosas y a disfrutar de todo. No, no proyectás porque pensás que la vida te queda un montón. No es así, ¿no? Es un buen punto. No es así, pero es un buen punto. Es un buen punto. Bien, ¿a quién se lea a Lopela? A Vicky. A Vicky. Vicky repartía dólares, es suerte, ¿verdad? Y yo a él lo señalé. ¿Por qué? Porque me parece que tiene una compañera muy buena y creo que lleva toda la economía adelante. Ah, no está mal. Es un buen punto también, pero es al revés. Bien. Y yo también lo señalé a Guido porque pensé, tanta pelotita, tanto... No está pensando en el dinero. Es verdad, es verdad. Estamos pensando en embocarla en una punta, en la línea, en esto, en lo otro, y no en la economía. Es verdad, voy con la número dos. ¿Por qué pensás? Porque teníamos algo. Gracias. Número dos. ¿Quién consideran que es capaz de mandarle un stripper a la abuela o al abuelo? Bien, me gusta. Me gusta. Me gusta. Creo que no se puede declararlo. Bien. Bien. A ver, Lizy, vos. ¿Lo hiciste o no? ¿Qué? Podrías haberlo hecho. No lo hiciste. No, pero... No todavía. Le hice hacer una producción hot una vez. ¿A quién? A una abuela. A una abuela. ¿Lo hiciste? Claro, porque ya había tantos regalos, ya le había hecho tantos al marido, al marido, al marido, al marido, que yo digo, ¿cómo lo conquistas? Yo le dije, tenés que hacer una producción hot que le va a encantar, ¿entendés? Entonces, con una amiga mía, la polaca, le hicimos todo el montaje, le pusimos portaliga. A la abuela. A la abuela, toda la pintamos con un... Y claro, después había que acomodarle las arrugas, vistas, dentro de la bikini. Pero ella decía, pero no me veo... Digo, pero si el abuelo te ama, o sea, para él le encantás, no es lo que nosotros veamos o nuestro prejuicio. Vos disfrutás y le encantó. Y le gustó. No, se separó. Yo ya estaba por llorar. ¿Vos, Vicky? Yo lo hice. Ah, vos lo hiciste. Yo lo hice y le llamé a mi abuela ya en los últimos momentos cuando estaba por partir. Ella decía que quería conocer a alguien, quería volver a ponerse en pareja. Y yo dije, la quiero sorprender a mi abuela. ¿Y? Y dije, no tiene... Para el amor no hay edad, quiero darle una alegría. Entonces encontré un diario y ahí decía, Kevin, te baila el stream. Y dije, bueno, va a ser un momento inolvidable para la abuela. Y lo llamé. Sí, lo llamé, pero bueno, no bailó lo que decía en el diario, le terminó bailando el acerejé. Sí. Y le dije, Kevin, no es lo que... Yo quería que le baile. Pero fue un momento re lindo, pero fue un stream porque lo bailó. Y todos nos reímos con la abuela. Estuvo bien. También después falleció. Claro. Pero no es culpa de Kevin tampoco. Para el amor no hay edad. Ella me lo regaló a Sebastián. Sí, es verdad. Para el amor no hay edad. Uno joven me trajo para... Bien, seguimos. Número tres. ¿Quién piensa que les pida el celular a la pareja? Ay, qué horror. Que le mira el celular a la pareja. Bien. Hay que apuntar a alguien. Ah, sí o sí. Ah, sí o sí. Atención. Ah, tenemos tres a Robles. ¿Estás en pareja a Robles? Sí, sí. Yo tengo tres. ¿Tres? ¿Por qué? ¿Estás en pareja a Robles? No. No. Bien. Por eso lo señalé. ¿Vos lo señalaste vos? Yo sí espío, pero no me voy a acusar yo sola. No, pero yo te despunté. Sí, yo sí. Yo soy una hacker del celular. Pela, ¿no? ¿No es celoso? No, a él, ¿yo? Sí. No, no mirás. No. Yo no, no, no. No porque es para hacerse mala sangre. Claro. El que busca, encuentra y creo que es así. Es verdad, el que busca, encuentra. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo no soy celosa, yo soy chusma. Bien. ¿Quién considera que es capaz de colarse a una fiesta? Colarse a una fiesta. ¿Alguno? ¿Alguno de ustedes no? Sí. Bueno, sí, yo he entrado a una fiesta, me acuerdo que era de Rocío Guirado Díaz. Ah, de Colado. ¿Rocío Guirado Díaz? Rocío Guirado Díaz, Rocío. ¿Y? Porque llegaba de otra fiesta y venía medio en pedo y unos barbas me dijeron, vamos a tomar algo al faena. Y me dicen, ahí viene la fiesta, adelante, pase, pase. Y yo que sigo con la fiesta y entré. ¿Qué era la fiesta de Rocío Guirado Díaz? Y era el cumpleaños, y yo me acuerdo, yo no la conocía tampoco a ella, pero yo terminé haciendo un baile medio fuerte, me sacaron los de seguridad. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué querés decir un baile medio fuerte? No, no le puedo decir ahora, porque en otra época se podía decir qué baile era, ahora ya no. Pero era un baile tirado en el piso, o sea, pum, pum, pum. Y la verdad que vinieron dos de seguridad del faena y me sacaron y yo le dije, no necesitan tres personas para sacarlo. Con uno. Con uno me agarraba así. Claro, está muy bien, está muy bien. ¿Y ustedes quién? ¿Vos? ¿Vos te colaste o no? Sí, pero lo que pasa es que soy fácil de detectar, ¿entendés? Porque si no invitaste a una travesti, decí, esta no está invitada. Está bien, está bien. ¿Quién cree que se graba en la intimidad? No, yo no. ¿No? No, no. ¿Torto Lisi? Sí. Lisi a Torto. ¿Cuándo me viste grabando en la intimidad? Sí, pero no te viste en la intimidad. No, hace un ratito. No, Vicky no, vos dijiste no. Yo no sé, no, no me gusta, me da miedo. Claro, da miedo, da miedo, tampoco, está perfecto. Súper bien, auspicia el punto de encuentro y te contamos que con inversión rápida podés hacer crecer tu plata todos los días y retirarla cuando quieras. Arrancamos el programa, esto fue un precalentamiento, ¿listo? Dale, vamos. Ya saben cómo es, lo importante es que sea verdad todo lo que ocurra. Avancen el punto de encuentro, es que tuvieron que crecer de golpe. Por alguna razón en la infancia, por lo que sea, tuvieron que crecer de golpe, ¿no? A ver, Guido. No, bueno, es la típica historia de un deportista. Yo, como dije antes, soy de Bahía Blanca y llegó un momento que ya no podía hacer más nada ahí. Y a los 14 años mi mamá y mi papá me juntaron y me dijeron, mirá, acá en Bahía Blanca no podemos ayudarte más, así que te tenés que ir a Buenos Aires. Entonces, imaginate, o sea, para un nene, yo tenía 14 años en ese momento, me acuerdo que me subí a un colectivo de Andesmar un domingo a la noche y llegué a Retiro, solo. ¿Solo? ¿No te buscaba nadie? Me buscaba a la señora, pero bueno, vieron cómo es Retiro, o sea, no es fácil llegar, estacionar. Me acuerdo que me quedé al lado del colectivo, así sentado, con un miedo tremendo, porque imaginate llegar a una ciudad como Buenos Aires con 150 millones de personas. Y no te pudieron acompañar tus viejos, era como, te querían mandar. Y no, ellos trabajaban y la realidad que nada. Y ahí me di cuenta que qué duro que es el mundo, qué difícil que va a estar. Y creo que esa experiencia fue la que me marcó y me hizo ser lo que soy y darme cuenta de que si no me bancaba eso, el sueño del tenis, imposible. Y te sirvió. ¡Pum! Claro, claro, pero está bien. ¿Y qué? ¿Y el primer mes, los primeros dos meses? Estuve dos semanas llorando, dos semanas enteras llorando. Me acuerdo que las primeras dos semanas llamé a mi mamá y le decía me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver. Pero es la famosa frase, lo que no te mata te fortalece. Y estando ahí, bancándomela, haciendo algo que realmente yo sentía que era por ahí lo que estaba haciendo en ese momento, que era jugar al tenis, me la banqué, me ayudaron un montón, obviamente, gente más grande, chicos que entrenaban conmigo y la verdad que la pude bancar. Fue un momento muy difícil. Ahora, te retiraste el otro día. Sí. Pero lo que le pasa a un tenista también es que a muchos le pasa, ¿no? A todos terminás odiando un poco el tenis. Sí, o sea, es muy fuerte la frase odio, pero mirá, el tema que yo entreno es desde que tengo 8, 9, 10 años. Entonces, es una vida, nada más que ahora con 33 y con toda la vida por delante tengo que encontrar algo que hacer porque... Pero igual hoy haces otras cosas, ¿no? Hoy no, nada. Con las redes sociales, con tu mujer. Se retiró el otro día. ¿Disfrutaste del tenis? Porque es lo que soñabas. O era un mandato familiar y lo hiciste, pero no terminaste de disfrutarlo. Todo lo que te gusta, todo lo que uno arranca por placer o porque realmente sentís que te gusta, eventualmente se transforma en un trabajo. Vos podés disfrutar de lo que haces, pero eventualmente querés o bajar un cambio o hacerlo menos tiempo porque es imposible mantener el ritmo que uno lleva de los primeros años cuando uno ya está pasando una etapa de maduración. Y eso viene con los años, con la experiencia que uno va agarrando y creo que me pasó eso. El tema es, ¿cómo haces para explicarle a una persona que tiene 50, 55, decirle que un pendejo de 26, 27, 28 se está cansando? ¿Sabes las críticas que me comí? Anda a laburar, vago, la gente que no llega a fin de mes. Yo entiendo que hay gente que la pasa mal y todo, pero es la realidad que yo... Es la tuya. Es mi realidad. Cada uno tiene su realidad y, bueno, hay que bancarse. Deje de disfrutar. Claro. Es difícil. Llegaste a 20 del mundo. O sea, llegaste a 20 del mundo. Imaginate, jugando al tenis. Hay un partido que no hace tanto, el otro día lo comentábamos, que justo nos tocó hablar antes y le decíamos, le podés ganar a Nadal. Es psicológico, le podés ganar a Nadal. Y él estaba frente a Nadal y... Juegué en Roland Garros, que es el patio de su casa, y la pasé desastrosamente mal. Fueron dos horas de partido de un sufrimiento porque no podés abandonar, no podés retirarte. ¿Te querés ir a tu casa? ¿Sabés que no hay forma? Obviamente tenés que intentarlo porque es tu trabajo. ¿Le ganaste? ¿Qué le voy a ganar? Ah. A Nadal sabés que hay que regalarle un calzoncillo chiquito o un colale. Está siempre sacándose el culo. Y tú que le aprietes bien, entonces lo distraes y pum, pum. No, lo difícil de ese partido fue que terminó el primer set, que fue 6-2, que un score de 10 y 6-2 es relativamente fácil, y el partido llevaba una hora, ¿entendés? O sea, imagínate lo que yo tenía que correr. Y en esos momentos que te debilitás o la pasás mal, que la está pasando feo, ¿en qué pensás que te da fuerza? Primero en ver cómo das vuelta el resultado y cuando te das cuenta que no podés, es tratar de intentar que el otro se vaya sintiendo incómodo. Pero con gente que son leyendas, es como decirle de Messi, ¿cómo haces? Y ahí funciona el cerebro como la parte del trabajo. Estoy trabajando y sigo así, ya dejó de ser todo lo que emocionalmente significa para mí. Eso es lo que yo quiero, que mi mensaje se entienda, de que llegue un momento que ese disfrute no existe más. Porque vos estás haciendo algo que te gusta, pero estás enfrente con alguien que te la está haciendo sufrir un montón. ¿Qué te gusta aparte del tenis? ¿Bordar? Es el momento... Me gusta coser. ¿Sabés lo que le gusta? Contale... ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué de todo? ¿Cuántas veces? Es fanático de... Contale a Tortones. ¿Cuántas veces fuiste a Disney? No, es que no lo sé. Ah, ¿te gusta Disney? ¿Más de 40? Más de 50. Porque no tuve fans. Es fanático. Bueno, mirá. Ay, pero esa tal cual. He ido solo y la persona que me vendió la entrada, le digo, ¿alguna vez vendiste entrada para alguien? Y me dice, no, es la primera vez. O sea, como que es duro ir solo, ir a hacer todo solo, pero lo paso bien. Claro. Bien. Gracias, Guido. No, quedate, quedate, quedate igual. Ah, me quedo. O podés volver a tu lugar, como quieras. ¿Quién sigue? Rob Leis. Dale. Yo, bueno, fue cuando más que nada lo que me pegó de, por ahí, crecer de golpe. Es algo que puede ser una pavada, pero para mí en su momento, en el proceso de maduración, pasar la adolescencia, todo eso, yo empecé como a los 11, 12 años, ahora tengo 24, con todo esto de internet, las redes sociales, la exposición, por así decirlo. Y en 2016 fue cuando me diaba a conocer. Pero la primera vez que hicieron fila para un autógrafo en supermercado, no podías creer, ahí te diste cuenta de que te conocía. Ah, bueno, una anécdota que tuve en justamente el supermercado de Alavarría, es que me pasó que yo estaba haciendo las compras con mi mamá, tranquilito, llevando todo al carro, esto que el otro, y cuando vamos a la caja, había, en la puerta que se corrediza, había una cola, no sé de cuánta gente, quizás que de 35 personas, afuera del supermercado, viéndome como yo hacía lo de la caja, como pasando el flan, pasando el coso, pasando la leche, pasando el agua, tipo así en la caja, y tenía una cola, una fila de 35 personas, más o menos, queriéndose sacar una foto conmigo. Me llegó una sorpresa, más que nada, porque nunca me había pasado hasta ese momento, lo de tanta euforia, o tanta cantidad de gente, porque se empieza a divulgar de que yo entraba ahí al Walmart de la Barría, y era como, uh, está coso, está coso, y empiezan a hablarse entre ellos, y bueno, terminó haciéndose una fila ahí de gente afuera del supermercado. ¿Y por qué crecer de golpe? Sí, más que nada, bueno, yo tenía 16 en su momento, 17, que fue cuando me iba a conocer, más o menos, y bueno, me pasó que empecé a decirle a mis padres, che, mirá, gané esto con un video en su momento, che, mirá, gané esto en su momento, pasando un mes, después pasaban dos meses, después pasaban cinco meses, cuando me quise acordar, empezaste a ganar plata con los videos. Empecé a ganar un montón de plata con eso, obviamente, que en su momento, mis padres habían entrado al veraz, o sea, ya estábamos en una situación un poquito complicada en la casa, y era como que llegaba mi familia a la casa, era todo un estrés, era como pelea, porque justamente, mis padres siempre me intentaron dar todo a pesar de la situación, entonces como que se endeudaban para que nosotros tengamos todo lo que necesitábamos, y bueno, fui como básicamente trayendo plata a la casa, sin darme cuenta en su momento, haciendo algo que me divertía, y cuando me quise acordar, pude sacar a mis padres de las deudas, todo, y fue como algo que, como digo, puede ser una pavada, más que nada, pero te transformás como en el papá de tus papás, en un momento. ¡Qué genial! ¿Y tus viejos te bancaron? ¿Eh? ¿O tus viejos te bancaron al principio les costó? No, no, más que nada, yo en su momento, bueno, tenía como una rivalidad ahí con mi padre, más que nada, cada tanto, bueno, me sacaban el internet y se lo llevaban al trabajo, pero típicas cosas que nos pasa de jóvenes. Pero porque no querían, no pensaban que era un laburo, digamos. Claro, porque ellos me veían todo el tiempo en la computadora y yo estaba editando, también iba a la escuela y a la vez grababa y el tipo hacía, o personas que trabajaban en el contenido que yo hacía, entonces tenía que hacer todo yo y claramente con después el colegio y otras cosas era más complicado. Entonces, claro, me veían que me quedaba despierto, que después pasaba de largo, no dormía y iba a la escuela después re cansado o llegaba tarde. Estás boludeando todo el día con la computadora, te decía. Y obviamente yo entiendo que tus padres en ese momento lo ven como, che, estás boludeando con la computadora, ponle pila a la escuela. ¿Tu video más visto cuál es? Tendría que ver porque yo, más que nada, me voy a conocer mucho con un video, ¿viste? El truquito ese de la botella que la das vuelta. Ah, sí. Me voy a conocer con ese video y creo que tendrá más de 60 o 70 millones de visitas en Google, seguramente. Tenés el video también, fue muy personal, ese que contaste un poco tu historia que tenías, ¿no? Te daba miedo y al final fue positivo. Sí, sí, al final terminó siendo positivo que fue cuando conté mi orientación justamente y así como también se lo conté a la familia. ¿Tu viejo se enteraba por el video de tu orientación, como decís vos? Sí, se lo había contado a 10 amigos y a mi mamá y después hice el video para que se entere toda mi familia. Le contaste al mundo. Sí, no quería ir uno por uno diciendo, che, mirá, me pasa esto, mirá. ¿Te daba miedo? ¿Sentías que no te iban a seguir, que te iban a seguir menos por la sexualidad o no? Sí, eso sobre todo, yo estaba en un punto... dije, a ver, lo pongo en la mesa, si me sale mal, esto va para abajo, si al final sale todo bien, seguimos creciendo como estamos. Y en ese momento, bueno, fue medio un riesgo que tomé, pero ya como que no aguantaba más con eso ahí, tuve que decirlo y la verdad es que al final fue un cambio muy positivo. Es diferente cuando ese, como dicen, o la orientación, o esa gente dice, vos que elegiste, viste, cuando vos te pones a pensar, es algo que está en vos, no hay otra forma, no es que vos elegís. ¿Quién, con todas las comodidades que él tenía, iba a elegir lo que es, pudiendo elegir otra cosa solamente por comodidad? Es algo que es inevitable. En las transiciones cuesta un poco. Igual pienso... Un poco más. Claro, pero pienso igual que loco porque, no sé, él hizo un video de YouTube, con todo el mundo. Imagino en el momento, en tu momento, sin YouTube, era como el contrario. A mí no me importaba nada. En mi vida fue cuando dije, ¿me aceptás? Si me aceptás, bien, y si no, es mi vida y esto es lo que yo quiero. Entonces, de repente... ¿No tuviste una charla con tus viejos de eso? No, con papá era como que aceptaba pero no se necesitaba hablar. Ok. Por eso, tenés como que disfrutarlo, más que decir, disfrutar de tu sexualidad. Yo creo que lo ideal y lo que se espera para el futuro, obviamente, es que vos, ni siquiera te has que decir, nada. Nada. vos traigas a alguien a tu casa que es tu pareja y que nadie te está hablando con cara rara de, ¿a quién trajo a la casa? ¿Cuáles son las normas de quien quiere la foto? Eso sería lo ideal, sí. Pero siento que también cambió mucho el ambiente en la familia, como de también que fue un golpe de realidad para mucho de mi familia porque, bueno, viviendo en Alavarría, la gente suele ser un poquito más cerrada, obviamente, y a veces había comentarios en la mesa, ¿viste?, de familiar, un poquito homofóbicos o todo eso. Ah, en tu propia casa, antes de que vos lo cuentes. no sé cómo van a decir algo, pero no lo voy a decir. Claro, y encima me pasaba que una tía decía, bueno, pero no digas eso porque vos no sabés acá quién, y yo estaba como, hola. Hola, acá. Ahora voy a poner un tema. Soy lo que soy, tengo que va, no busco, aplausos. Excelente. Pero sí, siento que cambió un montón el ambiente, la familia. Igual tienen una protección diferente, lo que yo veo con que amo, los más jóvenes me gustan muchísimo, que tienen una intimidad que les da la pantalla y se hacen mega famosos y mega estrellas y después socializan, o sea, salen a conocer cuando fue al supermercado que les llamó la atención el contacto con el otro viene después. Es en un cuarto, claro, es en un cuarto a través de la compra. cuando me puse las tetas y todo, me bajó un montón. Las clientas me amaban porque yo soy Lisi de que tengo 13 años y me amaban como era yo y cuando aparecí con las tetas es como que un público como que me hizo de lado, ¿entendés? Es como cuando yo decidí que realmente lo que quería era eso y lo que buscaba era eso y fue difícil. Después eso lo revertís porque uno empieza a demostrar qué clase de persona es o con quién combinés y a veces hasta te hace bien porque si esta persona no era para mí, por eso no son las tetas lo que lo echó, fue su propia ignorancia y no era para mi vida. Bien, perfecto, perfecto. Vicky. Y a mí lo que me hizo crecer, yo siempre me sentí muy protegida por mi mamá, mi papá, una niña muy feliz, con el espíritu siempre muy alegre y cuando nace mi hijo conocí la realidad de la vida en la que llevó todo adelante con un montón de obligaciones de la vida que desconocía también, hacerme cargo de un montón de cosas de la casa. Mi vida hoy es el centro y hoy me siento en mi mejor versión, lo que no te mata, te fortalece, como vos lo dijiste, es para adelante, siento que esa niña no perdió la alegría pero se convirtió en mujer, me siento con mucha fuerza y parece una frase pero hoy lo digo, me siento como empoderada, que puedo llevar todo adelante, que hay un montón de obstáculos y los pude lograr y los pude haciendo y quiero, bueno, que esté feliz de la mamá que le tocó. Así que crecí. Excelente, bien, me gusta. Gracias, Vicky. Soy mamá, es lo más lindo de la vida pero el trabajo más trabajoso porque no hay fin de semana, no hay ferias, no hay vacaciones, chicos, no hay nada. Por 40 años. Avancen el punto de encuentro, seguimos, avancen el punto de encuentro los que encontraron su pareja ideal. Sí. Es una señora casada. Es una señora casada pero independientemente de eso encontré en Sebastián y en mis amigos, en las personas que son amigas mías como las parejas ideales más allá del amor, como la persona de la que necesito para retroalimentarme y que colabora en mi día a día y yo soy algo también en la vida de esa persona. Eso, yo creo que uno nunca es si no es el encuentro con el otro. Me parece que recién cuando nos encontramos con el otro podemos llegar a ser todo lo que somos. A nivel amor es Sebastián porque es una persona que es súper compañera que me cuida que lo cuido que somos importantes el uno para el otro y que aprendí a encontrar nuevas cosas que las tenía como ni siquiera ni pensadas para mí desde el casamiento hasta ser mamá que bueno, ya lo conté cuando había venido la vez anterior. Pero ahora estás muy en esa, ¿no? Estoy en esa, ya estamos con todos los trámites pero ya está bien instalado todo eso así que si Dios quiere ahora solo queda esperar. Los chicos están afuera esperando. Con él están afuera esperando. No, pero ¿qué falta para que... Bueno, solamente que ahora que aparezca la criatura y uno hacer el... como sociabilizar empezar pero bueno, ya no depende de mí depende de las decisiones de los... Y hay algo que hay algo que te van preguntando por ejemplo che, no sé hay hermanos claro, sí hay un montón de cosas che, ahí se puede tal historia hay una edad uno a uno va pidiendo algo o es... Es algo muy interesante también entender y imponerse en el lugar de esos niños porque viste que la mayor comodidad es decir ay con tantos chicos que hay por todos lados porque no te dan uno como si fuera que uno agarra y te dan uno y ya está y realmente pasan un montón de cosas son infancias que vienen de lugares muy difíciles como para de la nada mandarla a una familia que ni siquiera se sabe si es la familia que se va a adaptar y que va a ser su familia no siempre uno está preparado en el momento que uno es solo decir amor obviamente que es muy importante el amor pero hay un montón de cosas por ejemplo un detalle que recuerdo es que en una de las socioambientales como que nosotros tenemos destinados cuál va a ser el colegio fantaseamos cómo va a ir la perra canela como es una calle toda de tierra desolada va a ir con él hasta el colegio cuál va a ser su cuarto tenemos visualizada la presencia de la criatura o de los hermanitos o de lo que si algún día aparece aparece entonces eso es muy importante más allá de lo que materialmente a veces la gente cree la gente cree que tenés que tener una casa espectacular por ahí vos tenés una casa espectacular con cuatro habitaciones y en tu cabeza no está destinada cuál va a ser para el niño eso lo ve entonces no necesitas un tiempo más de aprendizaje para poder relacionarte con una criatura hay muchos casos de gente que va a decir quiero un chico y después hay casos lo hemos charlado gente que devuelve a criatura que adoptó y vos decís sí, no sé y es entonces es muy delicado obviamente y de lo juzgado muchas veces se quieren cerciorar de que realmente seas la persona que estés conocida de que es algo que bueno es y es es y tiene que ser y tiene que ser con todas las consecuencias y son las responsabilidades que uno elige y yo estoy súper segura de lo que quiero y lo que queremos con Sebastián y en eso tiene que importante pero también es eso viste yo tampoco es que yo quiero ser como la mamá o sea la mamá de la revista la mamá del chat de mami no pasa por ahí mi necesidad de ser mamá tu fantasía no es que te digan mamá claro siempre digo debe ser lo más hermoso del mundo si eso sucede es la palabra más mágica cuando te dicen mamá sí, seguramente pero si alguien que yo le pueda dar todo lo que hice en mi vida todo lo que logré todo lo que me dio la vida todas las enseñanzas que me enseñó que aprendí con mi mamá mi familia mis amigos todo este tesoro que tengo hoy a los 53 años a alguien me da igual si me dice Lizy, tía, prima Che o sea el mamá no es algo tan importante para mí solamente compartirlo con alguien y es un vínculo que para mí es indestructible si me dice mamá yo creo que me meo eso se va construyendo también se construye pero si no sucede no me importa tenés 17 años no me dijiste mamá si vos querés heredar me decís mamá ya como Sebastián que me dice mamá Sebastián es genial porque Sebastián un santo un santo y el manero le pedí unas palabras a ver que diga unas palabras y dijo estar con Lizy es como que pasaron 30 años en uno porque claro se casaron y yo en todo todo es como le voy a buscar un negocio lo hace trabajar y él es como tranquilo él es un amo él es super la ama la ama a Lizy la ama todo el día cuidándola pero él es bueno buena persona es un gran compañero me encanta bueno ojalá que se dé pronto Liz ojalá ojalá gracias bien Pela es dura esta pregunta la verdad que ¿por qué es dura? porque si me quedaba ahí mentía y si vengo acá y soy 100% como sincero siento que yo tuve la verdad que estuve toda mi vida de novio no sé lo que es estar soltero y con Estefi encontré lo que yo hoy siento realmente que es el amor y el amor yo creo que es mucho más complejo que decir estoy con una persona comparto es poder coincidir en cosas heavys de la vida desde la crianza de un hijo desde las cosas que uno va planificando llegar a la vida del otro y que estemos los dos en el mismo tiempo y momento porque yo siempre tuve que ser muy egoísta en lo que fue mi carrera porque yo viajaba ocho meses al año y sentía que siempre fui muy egoísta en ese sentido vos si podés seguirme me seguís si no tengo que irme igual yo no te puedo esperar no te puedo bancar y siento que desde que la conocí Estefi ella hizo hacia un lado su carrera de alguna forma para acompañarme porque ella entendía que dentro de un tiempo mi momento con ella iba a estar igual y podíamos llegar a proyectar algo muy lindo y creo que jugárnosla de esa manera dio su fruto porque tenemos una hija que fue producto de un amor increíble cuando decidimos intentar pudo venir rápido y eso fue una tranquilidad enorme para nosotros y la realidad que todo lo que nosotros vamos haciéndolo no tenemos que ni pensarlo es como que se va dando pero sería un hipócrita decir que eso va a durar toda la vida cuando yo no lo sé me encantaría daría hasta lo que no tengo por envejecer con ella porque siento que me completó en un montón de cosas que yo sentía que no era completo pero bueno vengo acá porque digo que hoy es mañana ojalá pero no que lindo aplaudamos igual por ejemplo a Steffi le gusta Disney también esos claves fueron juntos menos que a mi pero si pero por eso te digo pasa eso viste cuando viste cuando conoces a alguien que estás como enamorado enamorada y dices que a vos le encanta Disney mirá es divino en un momento van dos años y se eche este flaco tan grande todo otra vez me quiere llevar el castillo pasa o no ella hace copa no 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 se recontra copa no al nivel mío porque yo estoy enfermo de verdad y lo admito no tengo problema en admitirlo yo como te conté el otro día en el programa cuántos muñecos tenés bueno cuántos muñecos tenés de Disney no no incontables incontables las veces que fui y yo ya me siento un nada de la casa porque reservo el parque que quiero el día anterior me meto en el juego que quiero hacer me meto en el parque lo hago al juego y me voy ustedes se casaron ahí no pero le propusiste casa hace en el 2019 fue el problema que nos vino la pandemia pero donde le propusieron en el castillo en la montaña rusa cuando vos entrás hay una plaza muy linda en esa plaza ¿qué fue lo que más te enamoró de ella? que decís ella es el amor de mi vida yo lo primero que le dije cuando la conocí fue necesito sentir amor de verdad y creo que ella más allá de que nos amamos un montón tiene una intensidad que me contagió yo no era una persona intensa imagínate vivir solo toda tu vida que vengan y te cargosen era algo como que salí pero como con ella salió todo como dije es todo muy fluye fluye y creo que ella es una compañera increíble ustedes tampoco son intensas vos no yo no parate son super relajantes pero es linda la frase yo no molesto yo no molesto yo no molesto gracias Guido no nada las pocas peleas fue por eso yo no molesto yo no molesto las pocas peleas es por eso está bien vos no molestás pero no haces nada tampoco vos no molestás pero no te molesta la ropa sucia los platos no cuando te digan me molesta el ruido de tus pensamientos ahí agarrate preocupa pero bueno no no bien la verdad que Sebastián también es ese estilo si Sebastián eres super calmo super yo no está muy bien está muy bien y no Vicky yo no no conseguí ¿estás sola Vicky? si estoy soltera ¿estás sola? si re soltera ¿y dónde conoces? ¿dónde tienes salidas Vicky? ¿en aplicaciones? ¿te presentan? no aplicaciones no es cuando se da no pero si vos estás siempre laburando cuando se da el día a día viste que te podés echar la conozco a Vicky en el chino tengo chance si te hablo te has reído si machiamos viste que se usa esa palabra ahora como es de las redes el match el match va pero estoy muy criando y trabajando muy poquito voy con Liz pero Liz si vos me entendés alguien conoce sale o no cuando salgo me divierto con mis amigos yo no soy como de levante tiene una particularidad que lo que la conozco es que ella es su baby su función de mamá y sus amigos es como tiene una pasión por las relaciones de los amigos y por la de su hijo ni hablar que entonces lo otro no me atrevería a decir secundario pero porque se tiene que dar porque también es lindo que logre ser feliz y tener una pareja y una relación y poder estar acá y hablar de la misma manera que habló él en algún momento pero no conoces gente pero no te diviertes cada tanto no soy como a mi me gusta sentir algo por la persona para poder estar no es casual por la hora me cojo al portero nada más porque cada vez que lo veo lo vendo y solo porque lo tengo a mal lo tengo a ahí soy de sentimientos soy como mamá de conocer a la persona pero hoy estoy muy muy mamá y trabajando pero alguien te presenta una amiga yo quiero saber una amiga te presenta por ejemplo si me gusta un amigo de Sebastián si te ciegas capaz voy a comer no sigo nada capaz voy a comer no no me gusta ver todo capaz si voy capaz si alguien me gustó un poquito puedo ir a cenar me doy esa primera cena y después veo si me me quedo ¿hay una fantasía de que es un empresario exitoso? no 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 cero esas no son mis fantasías no otras pueden ser pero esas no esa no claro por eso no te importa no busco por profesión busco por persona bien bien y que esté bueno pero si toca empresario mejor te digo bueno gracias chicos seguimos seguimos avance de punto de encuentros que lograron convertir la tragedia en comedia yo todo siempre yo también pero no me gusta bien me gusta tragedia en comedia a ver Humberto tragedia en comedia no toda mi vida es así yo de repente si no me río de eso me cuesta más llorar en serio porque a mí cuando me largo a llorar por algo que no quiero que me vean no quiero que ni me ni me abracen ni me toquen quiero llorar solo descargar y si no necesito transformar eso en una comedia en algo que es yo creo que la vida es un poco para reírse me parece que hay que reírse de todo si no te reís de todo un poco la pasás mal te pasó algo en el teatro te hace una historia con un capacitado ay si no pero me ha pasado yo hacía como me venía y buscaba hacía un sketch que era y yo tenía colgada a mi abuela que era como entonces llegaba y decía abuela abuela y de golpe daba vuelta y la habían ahorcado a la abuela era un muñeco era mi abuela entonces yo hacía y ahí decía me transformaba como como en una batichica daba vuelta y era un besito con batichica y salía a vengarme al público y fui y agarraba y había un montón de gente y agarré uno del público y le digo sos vos fuiste vos el que mataste a mi abuela y todo y yo no 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 si fuiste vos cuando lo voy a sacar me di cuenta que tenía una silla de ruedas que era paralítico entonces le dije te perdono por esta vez y el tipo realmente se sintió mucho más incorporado era genial y en ese momento en el derrón podías hacer cualquier cosa porque eso de agarrar a alguien y realmente se sintió yo que iba a ver entre todo el quilombo que estaba en silla de ruedas igual me lo hubiese llevado arrastrando también para incorporarlo más a la sociedad escuchame igual vos tenés la historia de tu vieja tu mamá que era bastante chico era bastante tremenda no 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 es una historia yo era chiquitito si era chico hubo un problema que en el baño el calefón en mi casa estaba en el baño era un calefón lo enví que vamos a hacer para que le digo a Vicky no termina bien la historia porque el Vicky dijo ah es una historia que quiero escuchar hace mucho y lo vas a contar ahora estoy atenta no y había un calefón cuento que la marca por lo que viene después lo enví pero que es larga vida la ventana estaba cerrada y la puerta de ese baño era una casa antigua se cerraba y no se podía abrir cerraba y quedaba trabada la puerta y el vapor te bañabas y cosas de vapor bueno mi madre nosotros éramos muy chicos muere en el baño le agarra bajo el fichón y se muere en el baño nosotros nos despertaron nos sacaron del baño pero muere por muere por le baja la presión ah no por monóxido de carbón y la combustión de ahí nunca éramos muy chiquitos tu mamá murió por monóxido de carbón no me explicaron muy bien de chico como era mi mamá te lo hacía pero bueno después de eso pero para vos que edad tenías y yo tenía 7 años ah eras chico claro cuantos hermanos tenés dos y eran más grandes tus hermanos mis hermanos eran uno tiene un año más ocho y mi hermana cinco años más que tenía casi ya fue para los 15 que era tremendo y por qué dijiste lo de la puerta porque la puerta después quedó abierta nosotros no después de eso siguieron pasando pero vos estabas ahí en la casa yo estaba en la casa después cuando la sacaron yo no la vi pero yo venía del colegio y me decía fíjate a tu hermano siempre el problema era el baño fíjate a tu hermano que está en el baño iba a fijar no abre no sé no abre mi hermano otra vez también de mallado que me acuerdo que lo sacan desnudo a mi hermano del baño y había papá tenía papá tenía pero para pero vos lo contaste tipo humor y yo necesito entender algo la tragedia la transforma en humor claro pero te necesito entenderlo no me puedo lo que dijiste no no me encanta pero quiero entenderla no es que no me quiero no es que no me quiero entender pero tu vieja quien estaba en la casa estaban todos o no había nadie todos éramos una familia y que de golpe entraste la puerta y no recondía vieja no yo no la vi quien la vio quien la encontró y la debe haber encontrado creo que mi hermana por eso los ataquecitos después le saltaron después a los cinco a los dos eso no te acordás no sabía decía hay que mandarla al psicólogo hay que mandarla al psicólogo pobre chica sí pobre y sí Andredita la encontró muerta y entonces a partir de ahí el baño y el baño terminó primero también después mi hermano también le pasa lo mismo ah le pasó lo mismo lo mismo pero no muere pero lo sacamos no no muere pero se desmaya por el calefón claro se abre la puerta pero arreglan el calefón no el calefón había que en casa éramos un poquito dejados el calefón había que sacarlo y ponerlo en otro lado claro yo después salgo con uno de los dueños de Lombi no y me dice Lombi larga vida larga vida no sé si la mejor con la mejor policía o la peor la que nos hacía pues lo sacaron y el calefón fue después vinieron lo arreglaron estaba todo perfecto pero tu hermano casi muere también mi hermano casi muere que los lo sacan ahí afuera desnudo y papá atendía que era odontólogo tenía un consultorio ahí adelante y atendía un modisto en un momento y cuando lo vi yo me acuerdo el primer grito de loca que yo escuché en mi vida fue ese era genial lo vio ahí y reaccionó se me moría mi hermano también creo que estábamos todos así y ahí nunca más nos permitieron cerrar la puerta del baño entonces yo cago meo me lavo los dientes todo con la puerta abierta es como yo y es el día de hoy que yo estoy es de verdad esto ¿crees que te abrace? quiero saber si es verdad lo de verdad lo de la puerta abierta y yo nunca más cierro la puerta del baño y todos los que van a tu casa tampoco no, no yo tengo la puerta no, no, no es que digo cierro la puerta del toalete no es que con los invitados pero en mi casa en mi cuarto yo tengo todo abierto y las parejas cuando tengo una pareja no me va a veces cierran la puerta y yo no abrí y yo abro y lo veo y ahora la verdad que la intimidad se transforma en erotismo porque saca fotos charlamos sacamos fotos para que te haga una foto bueno yo también con la puerta abierta pero para es tremendo digo la historia es terrible y que te quede así pero nosotros toda mi hermana todos con la puerta abierta no es que éramos hombre no, todos con la puerta abierta la hiciste pero es lógico y si entiende y en que te marco eso porque vos esta pregunta es podes transformar hiciste comedia sos muy divertido pero en algún lugar como decís vos eras muy pendejo y en algún lugar habrá sido un trauma que quedó y que después se fue sí porque esas cosas menos mal que se manejaron medio así porque cuando muere mamá me acuerdo que mi tío le dice no le digas que se murió decile que se fue de viaje no no todo mal estaba pero era así y decía decile que se fue de viaje y papá dijo no yo les voy a decir y nos llevó y nos llevó a ver hasta un carreramos chiquitos nos levantaban y veías y te despedías de tu madre y eso más lo del baño y todas las cosas decís bueno por algún lado lo tenés que sacar tiene que ver con lo que haces hoy tiene que ver con haber hecho todo ese humor y cuando veas todo ese humor bien me gusta gracias Humberto gracias por haberlo me gusta bueno yo con la puerta abierta también no porque se haya muerto nadie en el baño pero sí porque nunca hubo puerta en el baño cuando yo era chiquita entonces para mí es re común y encima soy re respetuosa o sea está abierta y yo me acuerdo que veía todo mi mamá desnuda bañándose cualquiera que esté en el baño se veía todo porque no había nada una cortina que era toda de plastiquitos así de tres colores y vos veías entonces yo decía está ocupado yo ya sabía yo era respetuosa y decía bueno si no dicen no entro entonces sí decía y siempre así que me acostumbré pero no compartían igual no no compartían pero ahora yo ya siempre y otra cosa al no tener el botón me cuesta como apretar el botón o sea como antes era porque era el balde para el balde tener que salir afuera agarrar el balde venir entonces me quedo entonces yo voy al baño y por ahí me levanto y después digo no bueno a vos te costaba la ducha también el primer programa que contaste no conocías lo que era la ducha como a los seis años a los siete años me acuerdo bien en la casa de mi tía Polo yo le decía tía todo el mundo le decía tía y mi mamá trabajaba en la casa de ella y cuando fue y abrió la ducha yo no podía creer era como estar en Disney como no le digas que se vaya para Disney así que la verdad son experiencias que te van quedando y después tragedias cómicas todas la vida en el velatorio de tu mamá también era medio esperando la guerra rosa el velatorio de mi mamá el de mi papá bueno que no era mi papá viste que yo tuve tres papás y cuando me hice famosa y en lugar de explicar que tengo tres tipos con mi mamá voy a decir bueno mi papá cuando murió me acuerdo que estábamos todos comiendo estábamos en la sede ¿cuál? ¿Tagliani o...? No, Rojas el del apellido Tagliani se me murió el mismo día de cumpleaños yo venía en el avión que festejaba ¿te acordás que ahí en Palermo? y vinieron todos y yo dije no voy a suspender yo ya pagué todo pero se murió tu papá ¿cómo no? pero bueno puede aguantar si ya está muerto ya está muerto y encima había todo un cosa un buen homenaje a él ahora lo hiciste me estás jodiendo claro ¿no lo suspendiste? ¿te acordás que estaban los robots LED así? pasaban así y yo le decía hice algo tranqui por lo de papá y estaba Jorge Tagliani estaba en la morgue en la casa de ese pelio y yo estaba festejando el cumpleaños así que salimos de ahí nos vamos que ahora nos vamos de ahí del cumpleaños yo me cambio digo bueno ahora hay que ir a llorar un poco nos vamos nos ponemos a llorar en el coche de Jorge y vamos con la floppy que tenía un autito que después yo regalé otro un autito nos subimos al autito que tenía en ese momento y éramos dos maestras rurales yendo atrás del coche fúnebre con el cajón ¿entendés? las dos solas porque no había nadie Jorge una historia familiar que bueno yo no me voy a meter en eso íbamos para el cementerio nadie una desolación yo famosa mi amor yo soñé con que todos mis muertos de que soy famosa salían en todas las revistas todo yo materializo todo entonces vamos y vamos las dos horitas atrás del muerto y en uno en San Martín y la avenida y por el Tiro y Goyen para que quiera checar hay un semáforo donde se puede doblar a la izquierda que vos encarás para calzada y te vas para el cementerio entonces cuando frenamos ahí que estaba en rojo la flecha para doblar se arma una fila de autos entonces yo digo Floppy hace una historia como que era la caravana y hace una historia con una caravana para el entierro de Jorge que no era porque cuando cambió el semáforo nos pasaban todos no y eso era vos sola con la Floppy tremendo nosotros solas con la Floppy y tu mamá que pasó en la peluquería era que pasó ah no eso es una clienta yo tenía la peluquería viste que en la peluquería en Recoleta en el paquetísimo barrio de la Recoleta donde todas mis clientas tienen entre 80 y la muerte un día estoy un martes entra una clienta mía que no voy a decir el nombre porque estamos en televisión y dice hola Leila 96 años tenía la vieja entonces yo digo hola Leila Leila ya todos la conocen bueno digo decime ¿qué necesitas? quiero un turno de la Recoleta ¿estás bien? sí ¿por? no verde estaba la vieja entonces yo agarro y le digo decime ¿qué necesitas? quiero un turno de la Recoleta sí claro obvio agarro la gente me hizo buscar le digo Leila ¿vos te podés quedar ahora? le meto el dedo abajo de la nariz a ver si respiraba había que ganarle a la muerte la peino todo muere la vieja Leila vamos todos al velatorio ¿dónde muere? muere no muere en su casa entonces vamos me avisan que muere vamos todos al velatorio viste que los muy ricos y los muy pobres verán en su propia casa entonces cuando llego estaba divina en el cajón 500 metros cubiertos del departamento hermoso bueno entra un señor después de que lloramos un poco y dice vamos a cerrar el cajón que los hombres agarren el cajón quedan todos grandes dice Lizy le digo si Roberto estoy destrozada no me das una manito dice 5 pisos por escalera llegamos a la calle Vicente López yo miro para un lado miro para el otro y le digo Roberto la bajamos muy rápido todavía no llegó el cortejo dice por dos cuadras ¿querés cortejo? no caminando con la muerte hasta el cementerio de la recoleta cargando como que íbamos de shopping fue espectacular por la calle por la calle que no me deja mentir al restaurante de la esquina que la pasamos porque la paseamos donde ella comía todos los días la paseamos y le dijimos hola el de Roddy le dijimos hola acá está la nevia si te juro y ella tomaba acá y pasábamos todo y salió se reusa y así que llegamos ahí eso fue genial estuvo bárbaro Lizy tiene una especial muerte que se le meta son un montón bueno yo te cuento lo de mamá porque no sabes qué van a hacer lo de mamá es así por favor te lo pido yo mi mamá pobrecita tiene un cáncer la operaron yo algún día la llevo de urgencia mi tía Lira me dice internamos a tu mamá bueno la operan le dice no hay nada que hacer llévesela a su casa la llevamos a mi casa y se iba a morir en cuanto antes entonces agarro y voy y le hablo a una cochería le digo mire mi mamá se está por morir yo quiero dejar todo organizado yo estoy en el cumpleaños de Jorge Ibañas que era el 6 pero lo hace el 8 de diciembre que muere mi mamá y mirá que increíble está Cecilia Milone cantando un tema un tango de Libertad Lamarque y en eso me llega un mensaje que recién era mensaje de texto no había todavía Whatsapp ni todo eso y que había fallecido mi mamá mientras mi mamá era fanática de Libertad Lamarque en el mismo momento que Cecilia Milone estaba entonces bueno punto aparte otro tema otra anécdota aparte agarro no dije nada digo no voy a cagarle la fiesta a mi no me gusta cagarle la fiesta a los demás con cosas mías yo trato de arreglarme la sola me voy para mi casa llamo a la cochería la cochería dice quédese tranquila que nosotros lo solucionamos bueno bárbaro entonces a las nueve dice la vienen la buscan se la lleva la llevan la ponen ahí a las nueve me avisan me dice bueno ya pueden venir acá bueno yo voy agarro voy lloro y dice ya vaya al médico que le atendió toda su enfermedad para que le haga un certificado de defunción entonces agarro le llamo por teléfono y digo mire mi mamá se murió necesito dice quédese tranquila y quien está solucionando no yo porque ya sabía dice por favor cálmense no hay nadie que la pueda ayudar este es un trámite sencillo la de la emergencia que era fantástica muy amorosa entonces yo digo y su mamá donde está yo digo mi mamá está en la cochería como en la cochería porque no puede si digo en la cochería ah pero no puede dice estar en la cochería porque no puede y porque no podés moverla del lecho de muerte claro ya estaba en la cochería y estaba en la cochería el trámite aceleró el trámite claro no puede moverla del lecho de muerte yo digo yo no tengo ni idea dice llame a la cochería hay que llamarle a la policía llevarla a hacer una autopsia la morgue tiene que estar no sé cuánto tiempo y yo digo ¿qué? corto llamo a la cochería y le digo me dice que hay que llamar a la policía porque dice no llames a la policía no llames a la policía lo vamos a arreglar vos no te preocupes porque pobrecita mi mamá sí va a morir o sea murió naturalmente claro pero entonces yo digo ¿y ahora qué hago? llamo a una clienta mía y dice no te preocupes que yo tengo dice un médico comprometiendo gente sin parar sí por favor no porque yo sabía no tenían la historia clínica no digas el nombre no tenían podían ver el doctor podían ver todas las historias entonces lo que dice quedate tranquila que yo te mando al cirujano con su historia clínica o sea iban a hacer todo así que bueno viene a las 5 de la tarde bueno va a seguir llorando tomando café sanguchito jugo todo nos seguimos haciendo la pinté le despegué la boca se la voy a pegar hacíamos todas las cosas con la muerta seguimos ahí y a las 3 de la tarde me dice Lizy te tengo que decir algo le agarró un infarto a nuestro médico al médico no y ahora ¿qué hago? me pongo a llorar no porque como que no aguante más viste todo sola era algo como digo no tiene solución no podía más además era burocrático vos estás con tu dolor queriendo cerrar una historia y ahí ya mandaron un médico forense que chequeó todo que haya sido por muerte natural y bueno y ahí la pudimos la terminamos enterrando era uno mismo que sacaron de la calle este médico forense lo toque en la esquina me encanta bueno frente a frente frente a frente dos de ustedes les va a tocar y uno le tiene que hacer la junta al otro porque somos todos de edades distintas yo sé el más joven ese sí lo que toque el algoritmo bueno vamos señor director cuando quiera vamos ya sé atención uy me encanta me encanta Humberto me gusta me gusta entonces venga acá ¿qué hacemos? Vicky venga acá Humberto acá uno le tiene que hacer una pregunta al otro pero hay hueso no sos feliz no va hay hueso una sola pregunta y responderse una vez cada uno al hueso fuerte vamos empezamos vos sos feliz al hueso al hueso ¿no era? dale al hueso empezá si hubieses sido hombre ¿quién te hubiese gustado ser? no me gustan las copias me hubiera gustado ser yo pero en hombre ah es casi un hombre mujer sí todos tenemos algo de hombre pero una persona ahí ¿quién? sí ya sé como que como Marley como Ale sí porque lo amo es buena persona es muy graciosa y es un excelente papá tal cual sí y soy como medio pero mujer me encanta bueno la Vicky Marley somos medio familia nosotros y es que claro y si nos conocemos por él y te adoro y yo también lo amo pregunta de Vicky para Torto eh ¿sos feliz? ¿sos feliz? siempre pregunta primero ¿sos feliz? sí yo te veo que sos muy feliz pero ¿te arrepentís de algo en la vida? la verdad que como dice mi vida la enfrenté como yo quise no me arrepiento de nada todo lo que hice lo hice me fui para adelante con todo con mi vida con mi sexualidad con entonces no me arrepiento sigo adelante que eso es lo que me gusta me encanta conocer gente nueva todo el tiempo estar disfrutar de esa gente cuando algo me molesta me lo saco de encima pero la verdad que no no me arrepiento de nada de lo que hice que bueno bien está muy bien está muy bien me abraza me abraza termine siempre un buen abrazo bien ahora ya está era una solta yo pensé que iba a ir para la tarde bien bueno bueno no se arrepiente de nada y menos de lo que estás haciendo estás haciendo una obra hace tiempo ya en realidad empezamos con una obra a mí me esta vida media vaga que yo tengo que me gusta hacer la cosa cuando me ofrecen una obra de teatro el 50% de decir sí es porque estés que estés cerca de casa y cuando me ofrecieron hacer en el regio esta obra Baza la leí y dije bueno y la verdad que cuando la empecé a hacer no sabía que iba a pasar Baza y fue un éxito un éxito todo un año ahí en el igual me costaba bastante porque como en realidad me pasa eso que cuando en el teatro y todo doy todo entonces no me importa si me quedo sin voz si me duele algo y todo cuando estoy arriba del escenario lo das todo me encanta darlo todo y ahora cuando dijeron bueno vamos a hacerlo vamos a llevarlo a corrientes bueno dijeron una vez por semana dije perfecto pero te quedas mal te tuviste que mudar no me tengo que mudar pero ir una vez por semana es ideal si vos tenés que ir todos los días ya me empieza una cosa de aburrir pero estás rompiendo te va súper bien va muy bien en qué teatro y disfruto en el Metropolitán estás en el Metropolitán con Baza que empezó con Baza y aparte disfruto de hacer ese personaje es una madre con todo el carácter de todo una impunidad total de putear de hacer todo lo que quiere con un marido que se está muriendo y todos atrás de una herencia que no les importa nada y terminan un caos ¿y dónde consiguió entradas? en el Metropolitán Baza sí, por Platanet bien, perfecto Lido en este momento no está haciendo nada no le digan no molesta pero él está haciendo nada no molesta tampoco le digan no está haciendo nada escuchame no molesta pero él está feliz porque hace una semana que no puede relajarse comer tranquilo no chequear la dieta ni nada ¿no? sí, sí hoy me clavé dos un buen pedazo de chocolate que no lo hacías antes no lo hacías lo hacía por momentos muy puntuales pero ahora sabés lo lindo que fue comer comí la verdad comí bien porque si como algo pesado viste vengo tu organismo ya no está acostumbrado pero el chocolate a mí me puede y poder comerlo sin decir che, esto, lo otro bueno, la producción te trajo una torta de leche por favor que vengas una torta de leche de leche gracias ahí va Lizzy ¿qué está haciendo en este canal un éxito? bueno, estamos con Got Talent y estoy haciendo ¿estás rompiendo con Got Talent? sí, bárbaro la paso muy bien ya falta poco para que nos cambiemos de ropa sí sí lo que pasa es que tenemos la misma ropa porque toda la ropa que había estaba destinada quedó en el aeropuerto de Ohio es la etapa de las audiciones y la rompemos toda la noche con un jurado hermoso la pasamos bárbaro nos divertimos me encanta haber ido a los casting porque cuando ellos vienen yo ya los conozco los recuerdo así que me gustan me gustan las oportunidades de las que siempre me gusta hablar y después en los bonobos que seguimos ahora hasta noviembre y después volvemos en enero un par de meses más hasta que me pongo a preparar mi espectáculo nuevo ¿ah, sí? sí no paga no para tuyo sí, mío mío, mío estamos escribiendo en la etapa de escribir bueno, tengo mi libro con Cassiari la felicidad terrible que hoy cuando hablaban de madurar rápido de chiquito yo al contrario es como que fui una niña siempre adulta nunca dejé de ser una niña a pesar de la... a los cinco años viajaba sola en Bondi me quedaba sola cocinaba me encargaba de la casa todas las cosas que la pasé recuerdo vivirlas como niña no me sentía en el papel de adulta al contrario creo que descubrí una niña recién de vieja por eso el teatro no me cuesta porque cada función para mí es como nueva de hecho no me gustan las cosas como se queden mecánicas me gusta disfrutarlas juego, juego y eso lo disfruto de grande bien gracias Vicky yo estoy de lunes a viernes en Cortá por lo sano con Vero y todo el equipo que aprendo de ellos día a día así que muy contenta por ellos acá en casa en Telefe bien y Robles yo me presento a Movistar Arena en diciembre el 16 de diciembre ah vas a ser un Movistar Arena que genial vas a batallar vas a batallar no no o sea bueno tengo un par de ya lanzamientos y todo yo como tres años casi de carrera musical ya pasé por el Gran Rex por el Vortex también pero el show haces cosas de youtuber y cantar o todo no no todo como artista cantante tuvo Luis Miguel y ahora Robles otra faceta cantanos un pedacito de algo cantate algo esa es la verdadera cantate algo cantate algo sale cantar canciones que incluso todavía no salieron y que no 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 también también hay que tomarlas pero nada pero un Movistar Arena wow montó mucho mucho espectacular muy bien gracias bueno avancen hay puntos de encuentro los que convivieron esta pregunta es nueva convivieron con mascotas que no tuvieron un final feliz final feliz de la ¿te puedo cansar? hasta ahí 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 está tuvieron mascotas no tuvieron un final feliz bien para nada feliz bien me gusta Torto está pensando bien ¿de a poco? no Dios mío Dios mío bueno vos tenés una mascota patina me pasó tu mascota para que se revale voy a arrancar con el darte de cabeza el círculo voy a arrancar con pela usted porque avanzó a ver qué tiene usted no yo creo que la mía es la menos interesante pero bueno tenía que pasar porque de verdad conviví los primeros años de vida de mi perrita que era una especie de caniche yo después me voy a vivir a Buenos Aires y la venía a visitar ¿de dónde eras vos? de Bahía Blanca y se hizo viejita y viste que los perros cuando se hacen grandes y empiezan a dejar de ver huelen todo y en un momento subió a mi habitación ella siempre tomaba aire en mi balcón y un día decidió no frenar y siguió derecho mi casa tiene un segundo piso tendrá no sé cuatro metros tenía quince años y cayó no murió ahí pero fue el principio del fin tremendo ¿cómo se llamaba? Tina Tina bien ¿vos Torto? una vez tenía una pareja perdón un conejito me pidió un conejito un conejito un conejito lo terminé cuidando yo me vine a casa vine con el conejito en ese momento había un gato y un perro en casa y el conejito un conejito blanco se adaptó y el conejito iba por todos lados y comía y comía y comía los cables no y en un momento se fue como al jardín y lo veo quietito digo ¿qué pasa? porque se lo había y estaba todo hinchado así se había clavado o un pinche o algo y ahí me entero pasado un año ya me estaba encariñando y en un momento porque yo me encariño después del año ok a mí el primer año no me pidas un te quiero el primer año estaba casi en el año y estaba ahí y lo veo así y ahí empecé a llamar no los conejos son muy delicados no se los puede operar no se los puede anestesiar se mueren de cualquier cosa ¿qué tenía? y se había clavado algo y no se lo podía sacar un conductor no y cuando en un momento vamos a la veterinaria le saca y salió toda la pusa y se la flaco y dijo ay el conejito llegó a casa y hizo pum no ay no no lo enterré en el fondo de casa bien también durito tuviste también sí 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 durito ¿tuviste un pavo? no tuve dos pavos reales ¿dos pavos reales? sí que me regaló un amigo en realidad me los regaló y me dijo los tenía que llevar al campo al otro día y a la noche los pavos quedaron ahí yo los dejé un poquito en el jardín es un jardín chico dos pavos reales una casa en Palermo un pavo real y a la mañana yo no sabía cómo reacciona un pavo real y a la mañana empezó y yo me dió cinco de la mañana me desperté y estaban reaccionados estaban despertándose y se despiertan los agarré los metí en la caja una caja que había ahí con un agujerito los metí en el auto eran chiquititos ¿qué chiquititos? así claro no, los metés los achicás nunca te metieron en un baúl no, yo no yo no está portando más en el baúl sí algo más algún animal más tuviste animales tu montón gallina tuviste también gallina tuve sí norita que también era norita norita porque en el campo había me habían regalado doce pollitas doce gallinitas las ponedoras y me las llevé y yo ya tenía un gallinero cuando las llevé estaban todos asustados y veo los contaba a la mañana voy cuento y faltaba uno y entre la huerta veo al lado de un zapallito un pollito digo ¡ay! ahí estás cuando lo agarro le faltaba todo un pedazo y entonces lo agarré ¿y qué había pasado? no, se le veía todo lo de adentro lo había agarrado un animal le había metido la mano la mano la pata la agarra y le sacó un pedazo y después se fue un zorro y entonces lo agarré la agarré y dije bueno va a morir la dejé ahí al sol y me miraba y yo le llevé agua tomaba agua le meto para comer toma y yo dije no lo llevo al veterinario y lo llevé al veterinario le puso perminox y azúcar me dijo va a estar sin una pata no va a tener una pata pero tiene todo lo de adentro y todo y me llevé un animal lisiado a casa cinco años duró ¿cinco años? un montón y ya la otra pata no le andaba no, está bien está bien ya entendí me va a echar chorar a mí a mí me ven así me sacrifiquen ¿dobleis? yo bueno parecido con lo de los conejos ¿qué pasó? porque tenía un seis siete conejos más o menos ¿en tu casa? sí yo era muy chiquito en ese momento ¿dónde? es algo que me pegaba mucho ¿de dónde era? en Olavarría sí y teníamos una máquina de cortar el pasto no la típica bordeadora sino la que vas como cargando le vas sacando la bolsa vas tirando el pasto no sé si quiero seguir la historia ay no cortaron y tiene la y tiene la cuchilla abajo ¿viste? la máquina de cortar ah la máquina no lo hice yo ni mi mamá ni nadie que prendió la máquina sino que con el mismo ¿viste que los conejos son súper delicados y con el mismo este de la cuchilla abajo que ellos mismos movían se degollaron ay no tal vez era un suicidio en masa de conejos porque se pusieron en la cuchilla y ataca, ataca, ataca y se fueron sacando la verdad no sé pero aparecieron todos los puertos abajo de la máquina no solo solo no era prendida ¿sabes qué? o sea fue un momento en el que nos fuimos a dormir nos levantamos el otro día y a la mañana habían encontrado los conejos tremendo esa historia vos tuviste una tortuga sí cuando era muy chiquitita pero ¿qué pasó? cuando era muy chiquitita la tortuga la historia de la tortuga esa fue un recuerdo más recuerdo para mí porque yo cuando era chiquitita la tortuga viste que ibarna mete todo para adentro sí la cabeza las patas las manos el caparazón claro y el caparazón parecía un alfajor entonces yo cuando era chiquitita pensé que era un alfajor y lo mordí la tortuga se asusta y me hace pisa en la boca para mí me rompió los dientes porque era durísimo no era un alfajor era la tortuga una anécdota una anécdota nos quedamos así pero eso cuando era chiquitita ahora tenemos los dientes impecables ahora hasta agradezco a Tauceo por el tiempo mis olascarillas bueno yo imaginate con 174 animales todas las historias que tengo pero ya con esta es súper interesante ya me parece buen momento muchas gracias muchas gracias avancen hay punto de encuentro los que lucharon por su imagen bien voy a arrancar por Vicky en la adolescencia para mi imagen era todo lo que se veía más por fuera evidentemente era una inseguridad mía y yo me quería me empezaba a debutar en el teatro como primera vedeta era un gran sueño pero yo de chiquita en el colegio sufría mucho mucho bugling me cargaba mucho que tenía dos patas de palo entonces era como que sentía que mi cuerpo no podía llegar a debutar como una primera vedeta siendo tan chiquitita sin tener como carne tan entonces yo me preparo empiezo a entrenar empiezo a comer un montón 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 llego a agrandarme pero me había quedado una adiposidad localizada en la panza y ahí es cuando caigo bueno lamentablemente en este cirujano hoy tan que no lo quiero llamar cirujano lo toque sí y confío en él diciendo que me va que me va a dejar divina confías en el profesional te hace sentir como que voy a estar re bien y confié me había sacado un poco de adiposidad cuando me desperté me encontré con otras cosas que yo no había pedido pero que quiere decir como cosas que no había pedido abusa de los cuerpos de la persona para él hace lo que quiere y te pone lo que quiere no te dice lo que te va a hacer ni lo que te va a poner era otra cosa y la verdad que lamentablemente con el tiempo despierto de toda esta de toda esta fea situación que viví porque en su momento cuando despierto me había visto hasta más linda era como el cuerpo que tanto soñaba debuté lo pude lograr pero hoy la verdad que me arrepiento un montón y hoy después de con este de este tema tan público lamentablemente después lo de Silvina que me asustó un montón a un montón de pacientes y víctimas de este asesino en mis estudios gracias a Dios me salieron bien hasta el momento pero bueno es la preocupación me estudiaron algunas partes del cuerpo prefiero no exponerlo porque yo no denuncié a mí me juega también en contra que yo esto pasé hace más de 11 años y el tiempo también es un enemigo para denunciar yo lo único que hice llamé a burlando y decirle Fernando si mi testimonio mi relato sirve para para ayudar a otras víctimas y que se haga justicia contá conmigo si no a mí me da vergüenza también exponerlo prefiero que no se sepa pero vergüenza también no lo conté si lamentablemente pasé por él yo había visto otro cuerpo que también trabajaba conmigo en el teatro y dije yo quiero quedar así pero hoy entiendo ahí ella te dijo no sé quién es pero ella te dijo si es que todos pasaban y la verdad también era y él también te buscaba te engatusaba porque venía me decía te voy a dejar divina y tampoco te cobraba claro es que quería promoción subía las historias y vos confías en el profesional hoy la verdad que lo veo totalmente distinto me arrepiento confié en una persona que bueno hoy somos un montón de víctimas y ojalá llegaste a hablar con Silvina del tema no no llegué a hablar del tema hablamos de otras cosas pero no no hablé de esto ella también trataba de soltar mucho porque lo sufrió un montón ella al último tiempo estaba con muchísimos dolores ¿te da miedo la situación que pasó Silvina? claro estamos hablando de un producto que es un veneno estamos hablando de un asesino y estamos hablando que los cuerpos reaccionan y hoy hay un cuerpo que habla que ojalá se haga justicia igual está bueno también meternos ahí de que de que puedas decirlo esta mucha gente está mirando que ahorita arrepentís más allá de con quién lo hiciste hay algo para sentirte linda hermosa no necesitas no necesitas no no me parece que todo es psicológico obviamente que uno yo no soy para juzgar justamente uno es libre de hacer lo que quiere yo hoy como mamá no pisaría un quirófano pues me da miedo sé que mi hijito depende de mí y si me pasa algo me muero por él por mi hijo vos igual me dio como mucho cuando te despertaste vos viste qué es lo que te puso en el cuerpo dos veces fui dos veces fui la primera vez me durmió me sacó esa adiposidad que tanto me a mí me molestaba y esa lipotransferencia supuestamente me la había pasado a otro lado del cuerpo y me sacó otra parte del cuerpo y yo le dije esa parte no me la saques que me recostó como agrandarla y me dijo Cate tranquila tu grasa la tengo guardada en la semana volvé y yo volví y cuando volví a la semana para que me ponga mi grasa que no se puede guardar la grasa en una semana ahí veo cómo preparó este producto pero yo confiando en el doctor me doy cuenta que no es mi grasa pero él me dijo que era el producto buenísimo que no era esto que te ponía y me terminó poniendo eso y haciéndome lo despierta había agarrado un polvo era una bolsa de polvo tenía un aceite lo mezcló se hizo tipo leche y ahí fue donde me cortó me puso anestesia local y con una cánula las cánulas no sé si si sabes es como una jeringa con una una aguja pero no tiene punta te cortan y te meten la cánula y ahí introduce este veneno que es tan peligroso porque no está apto ni en la atmósfera ni en ningún lado es fabricado por él ojalá que que sea ojalá ¿cómo está tu hermana? que estuvo acá preocupada ¿y si? tefi está preocupada ¿y si? le cuesta sentarse le cuesta pararse pero bueno ojalá sea justicia tiene que haber no puede no haber gracias no por favor a ustedes bien bueno me ponías cara vos yo me acerqué a la parte de la imagen estética justamente por lo contrario y sin querer yo tuve un referente tan grande que fue mi mamá que era una persona que solo se lavaba su cabeza pelito mojado con jabón y salía a la vida y yo siempre quise ser eso toda la vida quise ser eso entonces antes de todo esto cuando yo tengo los primeros contactos con otras chicas trans con las trabas de aquella época nos ponían se ponían porque yo nunca dejé que me hicieran esas cosas entre nosotras entre ellas se hacían unos rieles que eran como unos corpiños de elástico sin la tela de acá entonces vos pones eso ahí inyectás silicona mila aceite de avión que se les decía aceite de avión y he visto chicas que empiezan en el norte que les agarran paro cardíaco porque empieza a hervir ese aceite dentro del cuerpo en el frío lo mismo como esa lucha por ser la más linda y a la vez depositar confianza porque de eso se trata y en la etapa más cercana ya de este de este señor que estás hablando por supuesto que todas son víctimas pero de alguna manera también somos un poco los comunicadores y los que llevamos a eso viste porque miles de veces me han invitado a a ese tipo de cirugía porque yo no pertenezco a la parte más linda de la sociedad o porque la gente cree pero yo me defendía y me he peleado con Marianito porque digo no me quiero hacer nada yo a mí yo quiero ser así a mí me gusta o sea yo peleé por mi estética y por mi forma de ser desde el otro lado hoy hablaban de la aceptación y yo pensaba todo al revés viví mi vida de alguna manera porque una vez una compañerita mía me dijo yo lloraba mucho porque espera yo sonaba el timbre del colegio y no quería salir porque era caminar dos cuadras y que me caen a palo los chicos era como era un hobby entonces yo doce menos cuarto ya era como una cosa que no quería vivir más porque ya sabía lo que se venía y me acuerdo que una chica que se acerca una vez y Mónica Escobar me acuerdo y me dice yo te acepto como soy y eso como que como sos y eso me cambió la vida y yo fui con una alegría tan grande a mi casa me había sentido importante en un momento donde es como digo wow soy importante para alguien después de todo lo que me sucedía y cuando llego le digo mamá estoy re contenta es el día más feliz de mi vida siempre fui muy teatrera yo muy novelera todo es actuado y yo le digo ¿qué te pasó? me dice mi mamá y le digo mi compañera Mónica me dijo que me acepta como soy ella estaba haciendo borí borí no sé si saben no me lo olvido nunca se da vuelta me mira con una especie de escoba que era como el palo con el que revolvía y me mira y me dice ¿y quién es Mónica para aceptarte como sos? ella te preguntó si vos la aceptás como decía yo dije pero yo vine con testa y otra vez me empezaba a replantear todo el tiempo ella como que me decía a ver que las cosas dependían de mí claro ¿entendés? bueno pero tu mamá se las arregló con las herramientas que tenía yo amo todas las estrellas de la televisión siempre las amé o sea me crié mirando televisión podría hoy hacer una revista de la que vos quieras toda de la primera hoja hasta la última porque la sé de memoria los programas de televisión todo las propagandas todas pero nunca quise ser eso siempre quise ser mi mamá o sea quería ser como ella ¿entendés? siempre quise ser así me parecía como hermoso y lo logró y lo logró auténtica no hay sí eso lo más Liz gracias Liz bueno espera y pasó pasó yo más que nada por el tema de lo que es la lucha con la imagen y todo es por como la otra gente me percibía en su momento cuando también me estaba dando a conocer que fue mucho en la adolescencia es que claramente uno está creciendo se está divirtiendo está haciendo lo que le gusta y que en ese momento bueno hacía un humor un poquito más exagerado una mi forma de ser también estaba como muy 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 exagerada de un altereo acá arriba y es muy normal que bueno en el mundo del entretenimiento del artista y todo la gente cuando te ve por internet es como que ya asume que lo que vos estás mostrando es como vos sos entonces yo creo que la lucha con la imagen es el la lucha constante que bueno tenemos todos en cierta parte de todo el tiempo tratar de ser vos mismo entonces siempre traté como de mantenerme siendo yo mismo y transmitiendo lo que quiero transmitir obviamente bueno vamos a ver un momento hermoso pero déjeme decirles antes que en los ositos va a haber un gran premio en vez de muchos premios hay un gran premio y se lo lleva volvieron los autos para cada uno alguien se lo lleva sí o sí sí o sí no es que no bueno quedó vacante uno de ustedes se lo va a llevar ok pero que nos podemos quedar toda la noche quedan toda la noche pero alguien se lleva la moto alguien se lleva la moto ok bueno en este momento entonces vamos a hacer no podemos hablar Lizy se va a sentar acá siéntese los demás esperan ahí esperan ahí todos juntos ahí está y vas a cerrar los ojos cuando yo te diga los vas a abrir y te vas a ver con alguien y lo importante es que no pueden hablar no pueden darse la mano ni nada bien lo mismo el que se va sentando ¿no? ¿estás preparada Liz? sí arrancamos bien mira para abajo gracias gracias dale gracias gracias dale gracias gracias dale gracias listo gracias gracias Dale. Gracias. Dale. Amén. ¿Se pueden dar la mano? Gracias. Ahí vamos. Terminamos. ¿Cómo estás? Bien. Hermoso. De todas las mentiras que dije en mi vida, la que volvería a decir una y otra vez era la que le inventé a Feli. Cuando ella sabía lo que iba a pasar con la floppy, y yo le decía que estaba ahí porque iba a adelgazar, estaba haciendo un tratamiento porque era en plena pandemia y ella no iba a poder entrar a la clínica. Y si pudiera concederle el deseo de dar esa comida que no le pudo dar porque después de… cuando iba a ir a visitarla, ella la preparaba con la comida preferida. Todas las comidas eran preferidas de la floppy. Bien. Pero la de su mamá era la comida. Y ese día que se preparó, si mal no recuerdo, era un miércoles, le empezó a doler la panza y se fue al médico y de ahí… O sea, nunca más. No volvió. Pudo volver. Generalmente dejamos este momento para la mesa, pero me parece que amerita que le pueda dar un abrazo. Que vi que tenías muchas ganas con esa cara de… 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 De bueno. Ahí estás. Hola, Feli. ¿Cómo estás, Lizy? Qué sorpresa, ¿no? Ay, Dios mío. Salí de mi cueva porque es por vos y no, no salgo. Te quiero. Yo también. Mucho. Sabes que la floppy siempre está… Siempre está con nosotros. Está contigo en todo tu programa. Está contigo conmigo. Yo… Me siento… Que siempre está… Que siempre está al lado mío. Si estoy durmiendo, cuántas veces se acuerda. Me gustaría aprovechar este momento. Mira, nunca se lo dices. Viene a casa, me trae sopa paraguaya, comemos. Para la floppy nada fue sencillo y Feli la acompañó mucho. Yo… Es Fabián. No, por ahí. Yo la convertí en la floppy porque es como una anécdota que tenemos que yo decía que yo era Araceli González y ella era Florencia, la hija. Y entonces le quedó floppy. Pero… Se liberó. Nunca había una persona disfrutar tanto en tan poco tiempo. Qué bueno. Feli, ¿qué te pasó cuando la viste a Alicia a los ojos sin hablar? ¿Qué te pasó a vos? Alicia sabe muy bien que yo la quiero mucho, como me quedó ella cuando se fue mi hijo. Me quedó ella porque lo veo y se me hace que lo estoy viendo a mi hijo atrás o sale también en el trabajo mucho tiempo con él. Ella lo formó y tengo tanto agradecimiento para Alicia. Gracias por venir, Feli. Gracias a ustedes por invitarme también. Te quiero. Y yo también. Vamos. Chao, Feli. Gracias. Gracias por venir, de verdad. Siempre te veo. Gracias. Menos mal que lo vi y que se hacía. Menos mal, no. Si no, no te traía. Si no te juro. Si no lo veías antes, no te traía. Sabía lo que era. Bueno. ¿Y los demás cómo están ahí? Uy. Bueno, amigos y amigas. Nos vamos a la fuente de los dedos y a comer y los osos. Vamos. Vamos a la fuente de los dedos. Venga, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Esto es así. El agua, dijimos, el agua se puede llevar algo, puede traer algo. Entonces, están esas dos opciones que voy a probar hoy. Una es si pudieran rescatar un momento o algo de su vida o alguien que quieren traer de vuelta, que el agua les traiga de vuelta. O la otra opción, si alguno quiere, es ¿qué te gustaría que se lleve el agua también? Pues, recuerda, una persona, un momento, algo que tenés y que no lo querés tener más también. Cualquiera de las dos pueden elegir. ¿Quién va a arrancar? Yo voy a arrancar. Bien. Humberto, me gusta. Tengo un hambre. Sí, sí. Agarro una moneda y quiero que se vayan los miedos. No tener más miedos de nada. De nada. Poder seguir adelante. El miedo creo que es lo que te paraliza ante cualquier cosa. Y cuando empezás a sentir miedo, sentís esos frenos en la vida. No quiero sentirlo. Bien. ¿Y rescatar algo? ¿Qué? Rescatar. Que te traiga el agua algo de vuelta. ¿Qué sería? Que me traiga algo de vuelta. Que me traiga todos esos momentos felices, pero que tuve tanto con Urrapilleta, con Batato y con toda la gente que pasó en mi vida, que fueron momentos únicos y que me marcaron para la vida. Y los tenés. Y los tengo. Gracias, Humberto. ¿Dónde la de? No, llévesela. Ah, me la llévesela. Vicky. Voy. ¿Qué te gustaría que se lleve el agua y qué rescatás? Que te traiga el agua. Me gustaría que el agua me traiga a mis abuelas, que son como doblemente mamás. Las extraño un montón. Extraño toda su comida cálida, su amor. Ese amor de abuela no me lo da nadie en la vida. Las disfrutaría mucho más y las llenaría más de besos constantemente. Siempre las disfruté, pero de que soy más grande veo la vida distinta. Y que se lleve el agua. Me gustaría que se lleve toda una parte fea judicial que yo viví con el papá de mi hijo, que me hizo sufrir un montón. Y el nene ya es más grande y no quiero que sepan nada de todo esto. Que se la lleve el agua. Sí, que se la lleve el agua. ¿Le puedo devolver? Que se la lleve. Dejalo. Gracias. Bueno, pasa por ahí. A ver. Yo creo que lo que dejo en el agua, que quiero que se lo lleve, son los pensamientos. El hecho de estar todo el tiempo sobrepensando las cosas hace que después no las pueda disfrutar mucho. Así que creo que los pensamientos, ya sean malos o buenos, dejar de pensar tanto y simplemente hacer, disfrutar, sentir. Y algo traer. Yo creo que no sé si es tanto traer, sino mantener siempre la conexión que tengo con mi familia, mis hermanos, que a pesar de lo que hago, a lo que me dedico ahora, como mi carrera de artista y todo, que me aleja bastante de las personas muchas veces por la profesión o por los objetivos o por qué tan grande querés llegar, hace que a veces no tenga tanta... Y un recuerdo, un recuerdo personal. Un recuerdo. Un momento de tu vida que digas, estoy para traer de vuelta este momento. Yo creo que cualquier viaje en familia que he hecho, creo que son lindos recuerdos, la pasamos siempre muy bien y a día de hoy no lo hacemos tanto, entonces creo que ese sería un lindo recuerdo que traer. Gracias. La dejo. Yo también la dejo. A ver, Guido. Que traiga tantas cosas, pero a lo largo de mi vida me di cuenta que lo único que no podés traer de vuelta son a los seres queridos, entonces me encantaría que esté mi abuela de nuevo, que falleció el año pasado, que fue como mi mamá. Eso es lo que más deseo, entre otras cosas. Y que se lleve un poco en la tónica de ellos, las incertidumbres, los miedos y en especial en este momento mío que arranca una etapa completamente nueva. No, el que me dé la fuerza y la voluntad de poder arrancar algo nuevo con el amor y la pasión que le fui dando a todo mi tenis, que hoy por hoy siento que no lo voy a poder hacer nunca más. O sea, encarar algo con toda esa fuerza. Así que ojalá que me lo traiga y pueda. Gracias. Gracias, querido Guido. Liz. Ay, qué, pero Dios mío. Me gustaría traer por un día a mi mamá. Pero no ahora. Por un día ya por el año 78 y tener una mesa llena de comida. Y que podamos reírnos como lo hacíamos siempre a pesar de las necesidades, pero que pueda tener ese banquete que nunca lo pudo tener. Pero no solo por la comida en sí, sino por la felicidad en sí. Bien. Yo aún creo que mi mamá era feliz por mí, pero nunca ha podido ser feliz por ella misma. Y quiero que se vayan mis malos pensamientos y mis prejuicios. Está bueno. Gracias, Liz. ¿Vamos a comer? Vamos. Dale. Por acá, entonces. Llegó el momento de comer. ¡Eh! Llegó, todo llega. Vamos. Llegamos al momento de la comida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos, Humberto? Muy bien. Con muchas ganas de sentarme a comer. A mí me tenés mucho tiempo parado y yo me pongo inquieto. Si no hay bebida, pero después, bueno, pidieron una bebida. Bien. Estoy bien. Estamos bien. Pasación a corazón contento. Decía mi abuela. Sigue sin cantar. No lo escuchamos cantar. Sigue llegándose a cantar. No, bueno, pero... No, no. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Vamos a cantarle. Cantamos nuestra canción. Dale. ¿Cómo es tu canción? Te la vas a tener que tragar para no ensuciar la camioneta. Las ventanas no se pueden abrir y nos quedamos sin servilleta. Te la vas a tener que tragar calentita, blanquita y espesa. No. Esta leche tiene vitaminas. Esta leche está recién hecha. No, pero bueno. Y yo mismo aplauso. Gracias. Es buenísima. Es el que es hermoso. Es hermoso. Me encanta. No, porque no tiene metáforas. No. Es maravillosa. Igual se que insisten con lo de que cante, que cante, que cante. Sí, dale. Si cantás algo, la vara está muy baja. Tranquilo, podés hacerlo. Yo los conocí acá a todos y si quieren ir al Movistar están todos. Claro. Claro, claro. Yo si querés te canto una en griego. ¿Te canto una en griego? Sí. Dale. ¿Va a cantar algo, Vido? No. No. ¿Qué, Vido? Está ahí la onda. Era unos abdominales algo, ¿no? Tenés que cantar. Bueno. No. 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 Una canción. Humberto, así como lo ven, es muy divertido, pero es un gran actor. No quiere decir que esto lo niegue, pero estás en el teatro. Quiero recordar, porque de verdad es la pena verte un éxito. Te quiere morir porque sigue. Sí, si quieren venir, tampoco es que los obligo. Es verdad. O sea, la gente viene. Sí. Pero en el Metropolitan hasta fin de año, creo, hasta noviembre. Bien, ahí está. Para ver, va. ¡Zar! 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 Y un bebé, que estoy viendo ahí quién puede ser. ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Acá lo tenés? ¡Zar! 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 Así que estamos produciendo una obra, es corta, es un mes, así que me interesa. Creo que ya levantan, si ni arrancó. ¡Zar! ¡Zar! Porque justo, justo está la obra de teatro un mes, los viernes y sábados. ¡Ah, ok! Bien. Y me copo la idea. Roblay, que va a estar en Movistar Arena, está. Eh... Todos los monobos en el Teatro Nacional. ¡Ah, claro! El Teatro es tu teatro. Claro. En el Teatro Nacional. Y Got Talent, Argentina. Suave. Espectacular. Con unos compañeros de lujo. Y quiero decir algo, que nunca pensé que lo iba a decir en VH, eh. Pero a partir de este lunes, lunes y martes, voy a estar haciendo las cosas maravillosas en teatro. ¡No! Con Medi Escapola. Bien teatro. Dirección de Medi Escapola, sí. Que quiere venir a ver, puede venir. Vos, podés venir. Ustedes también están invitados. Edificio de Teatro, ¿eh? ¿Cree que era más fácil? Sí. No es fácil. No, no. No es fácil, pero estoy muy contento. El que quiera. ¿Qué pasó? No, no. Me metí algo en la boca. No. Me recuerda, me recordé, me recordé que una vez casi te quedaste ciego por una hipotisna, esto es verdad. Sí, de chico, porque en mi familia eran como bastante religiosos, sobre todo mi abuela. Mi padre, no. No. Y me dice, la abuela está en la iglesia. Bueno, estaba repleta la iglesia. Y yo me fui, adelante de todo, y me quedé ciego. Me agarró una hipotimia. Calor. Hacía. Y yo le dije a una que estaba al lado, le digo, mirá, me quedé ciego. Ay, ¿qué? Y mi abuela, dice que eran creyentes todos. Si no me dicen, salí de acá, andate para afuera, porque está como inventando. Claro. Y nadie, estaban todos sentados, más todos los que estaban parados alrededor. Me llevan al lado de mi abuela y le digo, ¿qué padre? Me dice, me quedé ciego. Y me dice, siete años yo tenía. Y me dice, arrodillate y reza. No. En vez de decirme de sacar a la... Claro. Yo me arrodillé y se me apareció el Cristo así. ¿Y? La primera imagen que tuve. Ah. Y si después de eso no era creyente, ya no sé. ¿Te recuperás? ¿Volviste a ver? Sí. Y si veo. No, en ese momento, boludo. En ese momento. Sí. Volvieron a una lipotina. Y entonces fue Cristo. Y fue Cristo. Ahí me tendría que haber hecho súper creyente. ¿Y qué te pasó? No, dije todo lo distinto. Andá a saber qué me pasó. Con oscurita, después me denunciaban. ¡Viene! ¡Viene!